Esta es una de las 27 estaciones de policía que preocupa a la administración caleña debido a la sobrepoblación de detenidos que alberga y que a su vez están a la espera de un cupo en la cárcel de Villahermosa. Y es muy importante solucionar el problema de hacinamiento que tenemos en Cali, no solo en la cárcel, sino en las estaciones de policía. Tenemos 600 delincuentes detenidos en estaciones de policía que deberían estar en una cárcel. Por ejemplo, en cada una de estas tres celdas hay capacidad para 15 personas, pero actualmente hay 30 en cada una. Mucho hacinamiento, papá, mucho hacinamiento, no han de dormir, papá. De acuerdo con la policía, la situación obliga a disminuir el número de uniformados que patrullan en la ciudad para asignarlos al cuidado de los internos y prevenir alguna fuga. Celdas que solamente pueden y son transitorias para alojar 3, 4, 5, 6, 8, 10 personas máximo y en ese momento tenemos hasta 30, 50 en una estación, tenemos 104 detenidos. Mientras el gobierno nacional brinda un plan de choque para Cali, señalan las autoridades que las capturas por los diferentes delitos no serán suspendidas.